Música Música Y en los días he tenido que les cierra la bomba Y en los días he tenido que les cierra la bomba Cuando irás a esa chavala creo que empiezo a enamorar Ay, tema, nada es mi medida, ahí se la vengo a dejar La que no me quiera ver, no me ocurre derramar Ahí está la música para todos ustedes, gracias A la gente que está bailando, a la gente que está disfrutando Vamos a avanzar